La Policía Nacional en el municipio de Estelí, a eso de las 11 de la mañana de este miércoles, ingresó a una vivienda donde habita desde hace aproximadamente un año el argentino Carlos Ricardo Stoll, quien se acompañaba con cinco menores de edad, quienes fueron llevados a la Comisaría de la Mujer, donde se iniciaría un proceso investigativo. Algunos vecinos del extranjero aseguraron que en muchas ocasiones este es visitado por niños. ¿Habían observado alguna vez entrada de menores de edad a esa vivienda? Bueno, ahí llegan un chavalito a pedirle real, pero no sé si entran adentro. Nosotros miramos que entra ahí, pero no sabemos si, pues, ¿qué? ¿Qué presumen ustedes? ¿Por qué está la policía ahí? Bueno, eso decimos nosotros, no sabemos. La Policía Nacional podría estar frente a un posible caso de delito de pornografía infantil. Un equipo de investigaciones revisaron la vivienda. Según versión oficial, estaba desarreglada y sucia. Aquí se ocupó una computadora. Vamos a revisar el equipo que él tenía como computadora. Vamos a ver qué tiene él, si en realidad existe la pornografía infantil. Vamos a mandar a las niñas al médico por algún abuso que pudo haber habido. El extranjero era investigado desde hace dos meses tras recibir una denuncia donde aseguraban ver, entrar y salir a menores de esta vivienda. Este no negó la acusación, pues indicó que él regalaba alimentos. No me ha dicho en qué consiste el delito de darle de comer a unos niños. ¿Con quién más vive aquí usted? Solo. ¿Vendrían todos los 10 niños? No. ¿Usted conoce a esos niños? ¿Cómo? ¿Los conoce a los niños? Apenas. Llegaron la semana pasada, por primera vez. Eran conocidos de otros niños que conozco, que también vienen aquí a pedirme comida. ¿Y habrían encontrado supuestamente a usted un material pornográfico? No, no es furioso. El detenido de 66 años habita en el barrio Linda Vista, en esta ciudad. Desde hace cinco años llegó a Nicaragua e indicó laborar para varios países como traductor. Sin embargo, sus documentos migratorios están vencidos. Como lo que dice él, pues tiene cinco años estar habitando aquí en Nicaragua. Estamos determinando el estatus legal en nuestro país, ya que el pasaporte lo tiene vencido desde el año 2003. Entonces, ahorita lo estamos viendo como un caso de inmigrante ilegal. En las próximas horas, la Comisaría de la Mujer y el Área de Auxilio Judicial presentarán un informe que determinará si Estol está vinculado o no a un caso de pedofilia. Les informó Helen Solís.